Hola, soy Paulina Millán. Hola, mi nombre es Felipe Carvajal. Mi motivación para tomar este diplomado fue desde que entré en el mundo de la eficiencia energética. Lo que rescato del diplomado son los profesores. A mí me gustó la calidad de profesores, me gustó mucho la calidad humana de equipo que estaba detrás, el apoyo. El contenido también que te enseñan, o sea, bastante bueno, bastante completo. La oportunidad de poder generar el plazo de contacto, ya sea tanto con los profesores como con los compañeros de clase. Los compañeros, una maravilla, un nivel profesional, que yo me sentí muy apoyada en todo momento.